Cuando mostraste lo de Ecuador y un diputado, un senador ecuatoriano hablando de lo que pasó en Argentina, claramente es triste, porque todos estábamos acá y lo vivimos. Y las consecuencias de estos son parte de los problemas que tenemos. Pero también creo que es el momento para decir qué bueno que está pasando esto, qué bueno que esta justicia esté actuando, qué bueno que haya gente presa, qué bueno que no haya más impunidad y no sea más lo mismo ser inocente, ser transparente o corrupto en Argentina. Estaba pensando, Ministro Dietrich, dos cosas. Primero, usted tiene una formación en el mundo empresario, al comienzo con su padre, con un nombre. ¿Qué le produce ver a empresarios argentinos que por primera vez se muestran temerosos, se atropellan para arrepentirse y para contar que pagaron COVID más que hubo sobreprecios? ¿De qué manera se va a reconstituir esa clase empresaria? Porque hay algunos que, no sé si estarán a favor de la corrupción, pero por lo menos dicen, ojo que esto va a tener más recesión, porque las empresas se van a paralizar, no va a haber a quién encargarle las obras, son empresas muy grandes. Bueno, ¿qué ve usted cuando mira a gente que viene, digamos, del mundo empresario? Yo te digo, en Argentina había una matriz de privilegios. Quienes estaban cerca del poder, cerca de la contratación del Estado, que han sido gente que fueron privilegiados, que son políticos, empresarios, jueces, sindicalistas. Yo creo que es parte de todo ese problema que hemos tenido. Pero me preguntás de empresarios, y en la Argentina tenemos grandes empresarios. Tenemos tipos que han construido las empresas de Internet más grandes de Latinoamérica. Mercado Libre, Marcos Galperín. Ayer a la noche comí con un amigo y me contaba que está trabajando en una empresa de dos jóvenes argentinos, residuo de Litva, que crea una empresa de blockchain, que son estos sistemas con los bitcoins y las monedas virtuales, todas estas cosas complicadas que no son fáciles de entender, que tiene oficinas en Argentina, en Estados Unidos, en Australia, y no sé qué cuarto país. Esos también son los empresarios argentinos. Y Argentina, lamentablemente, somos un poco de todo esto, donde nuevamente, durante décadas, no hubo sistema de premios y castigos. Un funcionario honesto y un funcionario deshonesto no cambiaba nada. No cambiaba nada. Ahora sí, ahora cualquier funcionario político sabe que si roba, puede ir preso.